Esta semana hemos llegado a 400 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y siento no subir más vídeos de los que os interesan, pero es que estoy perdiendo el tiempo, perdón, no he perdido el tiempo, con algunas clases que tengo que dar. Por ejemplo, esta de aquí, que es el Máster de Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Madrid. Os dejo abajo el enlace para los que queráis apuntaros. Y de paso, pues voy a pedir aquí a mis colegas que os saluden. Hasta otra.